Música 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 Fue la música amigos de la banda, fue la música, por ahí alcanzó Pizarro en todo. Vamos a llegar por ahí al jirete, se llama Suárez Junior, ábrase la gente que no venga por ahí, ábrase, ábrase, vamos a prestarte por ahí los primeros auxilios. Lo alcanzó Pizarro en todo, lo alcanzó Pizarro, un jirete extraordinario, hoy no ha sido la mejor de sus noches, le trató a enfrentar este palacio espectacular que han hecho las tres maridas. Vamos a ver cómo se encuentra el jirete mis amigos, vamos a regalarle un aplauso a Dios Todopoderoso, hoy en especial que estamos en San Antonio de Las Palmas. Vamos a regalarle el aplauso al santo patrón de este lugar, para que nos devuelva este jirete extraordinario, un jirete que ha clasificado para participar en la gran final allá con los todos de Rancho Santa Cruz. Vamos a llegar a aquel lado, recuerden que está de por medio la vida de un ser humano, primero que nada la vida, ahí está un hombre que se gana la vida trabajando, montando los todos de preparo. Agradezco por allá a los amigos de banda ambispiriosa que nos dan ahí el espacio, una banda que conocen de caniteo y tenemos un jirete por allá lastimado. Amigo chaparro, por allá acércate, dinos cómo se encuentra por ahí el jirete, si yo volví a decir, o nada más puede duerme, ya está bien. No está bien, no está bien por ahí. Amigos paramédicos, paramédicos, vamos a auxiliar por allá, la quedando al jirete, suave estímulo, donde acaba por ahí y lo alcanzó Pizarro, el apagueado primero. Amigo chaparro, vemos un poquito dañado de rostro, esperemos que no sea de invasos a mayores, si es que alguien por ahí puede apoyarnos médicamente, que sepa realmente. Quien no sepa, con todo respeto, hagan su grado, dejen que se acerque quien sepa hacer esta labor de médico. Por favorcito, ¿qué es lo que me trae? Mucha gente por favorcito, se ha ido a nuestro trastro, por favorcito. Tranquilo, que déte más arriba. Que le entre aire muchachos, al por ahí, denme chancecito para que yo vea igual, y dije a mi compañero, no sé malditos, denme chancecita a la gente por aquí, como dijo mi abuelita. No sé lo que dijo, porque va a subir la chiquelita, no más tantito. Aguante, a ver, dan chance tu palito, mamadito, danos chance tantito. Venimos a ver, sentío. Áblase a la gente, no sé malditos, denos chance. A para atrás la gente, para atrás la gente. Y no tenga nada que hacer, ángase por atrás. Ábase para atrás, por favorcito, ya llegaron para médicos. Ya aquí están para médicos, denos chance, por favorcito. De verdad, denos chance, por favorcito. De que los que sepan hacer su labor, la hagan correctamente, pero quítense por favor, denos chance. Ok, papadito, perrocho, fíjate, ámbolas para atrás, todos vámonos para atrás. Incluso yo, me hago para atrás, pero denos chance a los demás, como sí, son derechos, ¿verdad? ¿Qué les digo? Lí, límite, límite. ¿Qué les digo? Denos chance, por respeto al cliente, hagan su curado, por favorcito. Denos chance, que por ahí los paramilitos hagan su trabajo, muchachos. Si no sabemos, también chingados, vamos a tener chingados. De verdad, en lugar, en lugar, entregaramos las cosas. Si de verdad queremos que esté bien, hagámonos a un lado, nos emocionamos a un lado de ahí. Fíjense, por favorcito. Al parecer, me parece que son los golpes, esperemos que solo pase eso, y que no sea el mayor, pues va a ser el mayor, la verdad. Tantito que nos parece, por favorcito. Para atrás, por favorcito, muchachos. Lalo, todos. Echame la mano para atrás, hermano. A la gente, échame la mano para atrás. ¿Cómo pasó mi chispa? Ya hay dos paramédicos. No se va a tocar chumarita. Ya hay dos paramédicos. Lóvita, vamos para atrás. Lóvita, vamos para atrás. Si ellos pueden apoyar con papel por ahí, que entregar papel. Papel de baño. Papel de baño, por favor. lo más que pueda lo más que pueda, te chispa te chispa, alguien más alguien más ahorita van a hablar a un doctor lo van a llevar al doctor no se preocupe, alguien más papel lo importante es que está consciente esa es una gran ventaja esa es una gran ventaja que está consciente ah, aquí está papel gracias, gracias comadre a ver, aquí está el rollo de papel sí déle chance a las paramédicas al muchacho, déle chance déle su trabajo la empresa dice que se compromete a llevarlo al doctor por respeto al público y por respeto principalmente al cliente compadre amigo, hasta un lado amigo, si no sabe damos chance damos chance compadre nos importa el muchacho en realidad un lado a los amigos clientes hay gente que está consciente esa es una gran ventaja hay dos paramédicas de confianza gracias a los gran corazón que Dios se los multiplique que Dios les dé mucha sabiduría para ayudarlos siempre y cada instante vale pues compadre que bonito gesto de la empresa dice ellos le echan la mano ellos se hacen responsable por ahí de las curaciones de los gastos lo que necesite este gran amigo Suárez Junior que calificó por ahí en la primera ronda estará participando por ahí en la gran final el 16 de mayo por los cielos de Rancho Santa Cruz aguantame también al parecer me parece que está bien solo van a ir a checar realmente que no haya ninguna franquilla para mejor sesionarnos y esperemos que todo siga de la mejor manera está consciente el muchacho gracias a Dios está consciente pero si hay hay que llevarlo al doctor a sacarle placas más mal para que no pase a mayores vale ya se levantó el muchacho y levantenla y venga el aplauso el aplauso enorme 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 el aplauso enorme ahora la empresa ahí está se agradece a la empresa que nos dice que paremos un poco con ahí la banda la misteriosa muchísimas gracias amigos de banda la misteriosa por mandar respeto recuerde que está de por medio la vida de Luis Romano para ahí la empresa San Antonio dice que se compromete brindarle todas las atenciones de salud necesarias y esto tendrá que continuar los amigos nada más que nos dé por ahí la señal de los amigos de la empresa San Antonio está bien defiente está bien defiente mis amigos vamos a regresar al escenario donde se encuentra en lo mejor del movimiento carnavalero actual la número uno la banda misteriosa adelante mis amigos vamos gracias a los hermanos en baile tenemos a los de la cámara la banda al corazón de alguien por supuesto de Hidalgo es igual a Hidalgo como la gente Hidalgo también es el hockey Alfa y ya son bueno continuamos la música ahí ya van a empezar los motivos para la recuperación del cliente para aquí también y Alfa López da mil pesos para allá para la administración de Hidalgo Hidalgo fuerte aplauso para esta gente que se pone el corazón en la mano allá lo tenemos acá a la uno allá alguien que venga con Suárez Junior de un gilete extraordinario y ya lo han visto trabajar hoy no ha sido la mejor de sus noches vamos al centro de Hidalgo vengase amigo vamos a entregar ahí está generosamente dice yo doy mil pesos ahí para los gastos y la recuperación de Hidalgo Suárez Junior qué bonito gesto adelante mis amigos levanta el escenario y el público es suyo hola misteriosa salgo de lo que acabamos de lanzar últimamente para todos en el portal de la manera de corazón se llama las mil las mil y una noche el maestro va a conocer el misterioso por siempre y nos vamos a ver y nos vamos a ver y nos vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No mames, ahí viene ya, venga sí, ahí viene el muchacho, ahí viene el jinete, déjenle un fuerte aplauso mi gente bonita, los panaméricos pueden tener mil medicamentos, pero el público tiene el mejor medicamento que es el aplauso del público. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un enorme, enorme, enorme. Mira, al igual que tenemos un pariente, hincha pariente 2, allá un amigo, ven a ese viejo, ven a decir, voy a pasar un poco, si no pase Chicago, ah, no quiere pasar. Vamos a ver, que no le dé vergüenza. Ah, acércate aquí, viejo, te van a dar un dinero. Le van a regalar 2 mil pesos Chicago, venga el aplauso Chicago, gracias. Me cae de madre, con eso no va a alcanzarle pa' el pinche seguro, pero de al corazón se agradece, viejo. Los amigos dicen que con mucho gusto y de corazón Chicago, viejo, te agradezco, pocas son las personas que se invitan a hacer un dinero por un amigo Chicago, gracias. Javier Laguna y Álvaro López les regalan esa gratificación Chicago, gracias, vámonos. Viene el compa Chaparro, lo que salga de la cuchara. Hola, compadito, felicidades y gracias a mi compa Javier Laguna, allá del Distrito Federal. De verdad, gracias, compadito. Bueno, mis amigos, señores y señores, vamos a cerrar con broche de oro, una monta extraordinaria, con los dos, las bestias comunidades. Habla con él, habla con él. Ya no se puede cerrar. Viene este tremendo torácico. Ya se lo va, hijo de Cristo, ya está lista la monta. El hijo de Cristo, dedica la monta a producción en los plebes, así que pasen en producción en los plebes, porque allá va la tejada. Ahí va el sombrero para verle que hay una indicatoria y que hay una recompensa por esta hermosa indicatoria. ¡Vámonos, comadito! Ya está lista la jugada. Cerramos con rachos al final y sus bestias etemoniadas. Y de verdad, nos vamos a la monta. Ya no hay tiempo. Muchachos, el jinete nos pide algo que normalmente pedimos allá en Guataca, con un buen escala levantándolo arriba y pidiendo flor de pina. Les pido Guataca, muchachos, ustedes se la saben, para que les cuente a uno misterioso martes. ¡Lista Monta,etta, muchachos! ¡Lista Monta, muchachos! ¡Aquí está la vuelta! 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 ¡Aquí está la vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!